Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' Siempre que yo le pedía, decía que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión, llamados y repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio Volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Despacio Siempre te daba tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Despacio como cuando me decías que encima de ti me querías, bebé Despacio Despacio como chocan las olas en la orilla cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas que dejen tu piel Yeah Ay, es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer Recuerdo aquella pelea en el sofá de tu casa No, no estoy tan especial que me llamo hasta la NASA Pa preguntarme como hacía pa bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Quiero decir que respiro en mi oído Despacio Yo me tomaré mi tiempo Mal dentro Me disfrutaré el momento Eh Hace falta no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otro a veces lo lamento Y pensando te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin voler te hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije Tú las poses eliges Yo sé que los órganos conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto Ahora mi horario conflige Pero me está tentando pa juntarnos el fin de juego Me gritaba despacio Cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad, Ignacio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Sé si hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía Que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decía tú eres mía, ma' Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay forma Lo de nosotros ya no es normal Porque ninguno se conforma, yeah Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay forma Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma, yeah Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Dívalo Natti Dívalo Natti 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 Natti